La Confederación Sudamericana de Fútbol mostró su apoyo a la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá para organizar la Copa del Mundo 2026. Dentro de su 68º Congreso Ordinario que se celebró en la capital argentina, el órgano rector del balompié en Sudamérica tomó la decisión unánime de respaldar la candidatura. El organismo explicó que se debe tomar en cuenta el impacto positivo que tuvieron sobre el interés, el desarrollo y la proyección del fútbol en esos países y en general en la región. Notimex.